¡Vámonos! Y los manos arriba, 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 arriba Y así me quiero morar a ver ¡Ey! 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 ¿Por qué me miras así? Donde others me visco el tir Recuerda' a mí este cuerpo que vuelva a ser para amar No te moves los labios Ni me sin algún punto calidad y usted es como dice que no te merece la policía 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 El cielo y el entorno es siempre, hoy es el sol. Y los guayos, los guayos, los guayos, los guayos, los guayos. Y el río de la Cumbia, para cuando juayos, los guayos, los guayos. Y los guayos, los guayos, los guayos, los guayos. Y como dice. Agarrá ¡Cumbo! Y va a ir a la hora ¡Eh! 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 Y decir que... Porque no lo hice a ver ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Tú te mueves a ver, tita buena, te rompen ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Tu papás esta vuelta, para los tres ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Cueve la cintura, tu mano eléctrica en el bebé ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Fíjate, compadre, te acuerdas de la hora hasta los veis ¿Qué? ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Andás llanos! ¡Y yo te lo bendiga! ¡Go! Go! Go! Go... Go... Go anywhere!